hola hola mi querido capricornio y bienvenidos una vez más a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por todo tu amor y tu apoyo hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre y vamos a ver cómo va a estar esas energías recuerda que de forma general no es para nadie en específico puede que resuene contigo puede que haya algo que no resuena lo que no resuena simplemente déjalo ir al universo ahora mi querido capricornio envíame tus maravillosas energías vamos a ver vamos a ver qué mensajes tengo para ti a través del oráculo que quieren tus ángeles y tus guías que tú sepas en estos momentos así que energías hacia acá ok tus mensajes y tu primer mensaje nos habla de la cigüeña la cigüeña bueno pues por supuesto nos habla de cambios de cosas nuevas que pueden llegar a nuestra vida como promociones como mudanzas el proceso evolutivo puede ser un embarazo puede ser un nacimiento y un renacimiento de una relación también porque no puede ser la renovación en la relación de la pareja tomando tu caso como resuene pero esta carta te habla básicamente de felicidad de cosas buenas que pueden estar logros que pueden estar llegando a tu vida mi querido capricornio tenemos un segundo mensaje tenemos la carta del barco y la carta del barco te puede anunciar algún viaje pendiente pueden venir viajes por ahí en el horizonte para ti pueden venir cosas nuevas al frente como que cosas se pueden estar manifestando en tu vida cosas nuevas y como te digo pueden venir puedes darte la oportunidad de unas vacaciones aunque quizás en estos momentos dicen no 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 tengo planes pero algo va a surgir que te puede motivar a tomarte ese descanso esas vacaciones pero acá me habla de quizás un viaje de algo que está a distancia mi querido capricornio aquí tenemos la carta de las nubes la carta de los nubes nos dice que van a es como dice después de la tormenta siempre llega la calma y siento como que hay cosas que se desbloquean en tu vida hay dudas que se aclaran hay bloqueos que salen de tu vida y siento como que las cosas ahora van a dejar de ser confusas y van a ser mucho más claras para mi querido capricornio capri cosas que quizás tú tenías en tu cabecita y que tú no como que no era un poco turbulentas un poquito nubladas como a empezar a ver las cosas con mucho más claridad quizás a saber qué es lo que realmente quiere capricornio en su vida tienes tres números maravillosos tienes el número 17 el número 3 y el número 6 así que suerte con tus números vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti capricornio vamos a ver mensaje mensaje de los ángeles del amor nos dice que muy pronto mi querido capricornio decide exactamente lo que quieres para que te llegue lo antes posible así que ponlo en tu mente y en tu corazón creelo y dalo por hecho y tú verás cómo te llega ahora vamos a ver qué nos dice la carta cómo van a estar tus energías fíjate que salen dos cartas solitas y volando muy capricornio salió un rey de oros y salió acá la carta del sumo sacerdote vamos a ver y tenemos acá un 9 de espada bueno fíjate aquí me dice aquí siento como siento felicidad siento estabilidad siento como que vas a tener una energía donde vas a estar muy conforme con todo lo que está sucediendo en tu vida estos momentos quizás te sientas muy en unión puedo sentir una energía fuerte que tiene que ver con la familia con la parte espiritual con todo lo que son las tradiciones pero fíjate te siento realmente muy seguro de ti aunque este 9 de espada me está diciendo que vas a estar un poquito como cómo decirte cómo vas a estar muy preocupado quizás quizás vayas a estar teniendo algún tipo de preocupación que no te está dejando descansar y puede ser como quizás estés un poco ansioso y quizás haya algo aquí me dice que hay algo definitivamente hay algo que te va a estar quitando el sueño esta semanita mi querido capricornio así que eso que te va a estar quitando el sueño puede ser algún tipo de proyecto puede ser algún tipo de situación algo que estás viviendo en estos momentos y es algo quizás que tú quieres lograr tómalo en tu caso como resuene pero si fuera de esa preocupación siento mucha estabilidad siento mucha felicidad siento mucha confianza en ti mismo te siento como que estás centrado en estos momentos estás muy te veo muy centrado mi querido capricornio ahora vamos a ver el corazoncito energía vamos a ver tenemos acá un 5 de espadas tenemos acá un 9 de oros y tenemos acá a la suma sacerdotisa bueno fíjate aquí te puedo decir aquí puedo sentir capricornio una una situación quizás un poquito difícil quizás pasaste por una una situación difícil donde quizás tu relación no fue la mejor quizás estaba te veo como que quizás estuviste en una relación un poquito fuerte e intensa donde hubieron muchas peleas quizás hubo alguna falta de respeto sin embargo fíjate muy aparte de esta situación yo puedo sentir como que tú todavía tienes la esperanza de que está de que todo esto se tiene soluciones tienes acá y estás creyendo lo estás sintiendo lo estás deseando tú deseas que esta situación se arregle y yo te puedo decir que podría materializarse tú esos deseos que tú tienes porque aquí siento como que siento que tu relación de pareja sobre todo esta semana va a ser muy satisfactoria siento que se van a estar como disfrutando el uno al otro lo siento quizás haciendo proyectos juntos como que viene una solución viene una solución viene una recuperación de la relación podría ser en tu caso si fuera tu caso yo puedo sentir que si hubo algún alejamiento podría eso que tú estás deseando ese retorno podría materializarse y te veo feliz te veo a ti feliz te veo complacido te veo como logrando algo que estás deseando con tu persona especial y te puedo decir acá siento fuertemente esa esa conexión tú quieres que las cosas funcionen y por ahora las cartas te están diciendo que sí que después de esa tormenta que ustedes vivieron está llegando la calma a tu vida nuevamente así que ahí lo tienes mi querido capricornio ahora tienes acá vamos a decir que si estás soltera si estás soltero y podrías estar en un modo un poco desconfiado podría estar un poco desconfiado pero al mismo tiempo te puedo decir que hay algo que va a estar como materializándose en tu vida hay alguien hay alguien que y siento como que podría llegar a alguien podría regresar alguien de tu pasado es decir aunque estuviera soltero y soltero puede llegar puede regresar alguien de tu pasado y como que ahora ustedes van a ver las cosas con una perspectiva diferente ahora quizás se valoren pues lo que puedo sentir quizás ahora la relación se valore más que antes y siento que tú muy en el fondo con esta con esta suma sacerdotisa aquí me dice que ahora tú vas a tener ese control sobre ti ahora vas a poder como ver las cosas con más claridad y te sientes más listo lista para esa relación ahora te puedo decir tienes muy marcado aquí a tauro virgo capricornio tienes por acá a géminis libre acuario así que tómalo en tu caso como te resuene y si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene su sol luna ascendente pero podría venir una reconciliación quizás esa reconciliación traiga ese escapadita esas vacaciones ese fin de semana juntos tómalo tu caso como resuene pero veo aquí felicidad veo que vienen cosas lindas para ti podría venir hasta una mudanza también juntos así que evoluciona tu relación mi querido capricornio ahora vamos a ver la familia energías familia energía tenemos la carta de la luna tenemos acá un caballero de espadas y tenemos acá un caballero de oros bueno fíjate aquí siento que mi querido capricornio aquí aquí te puedo ver a ti quizás como aclarando la situación entre dos personas totalmente diferente podrían ser dos hermanos podrían ser un hijo un padre tómalo en tu caso como resuene porque veo acá figura femenina figura masculina en este caso puedo sentir como que podría como te digo puede puede haber un cambio en una relación entre dos hermanos podría ser podría ser un y podría ser que se aclare algo entre ustedes también aquí una situación podría aclararse algo como que ha tenido esta relación de dos personas separados podría ser tú capricornio con alguien de tu familia alguien puede ser un hijo una hija tómalo en tu caso como resuene pero aquí siento como que algo como que algo se aclara entre dos personas que son muy queridas para ti o alguien que es muy querido para ti y tú tómalo en tu caso como resuene pero si viene la aclaración de una situación entre ustedes ahora vamos a ver cómo está el bolsillo las finanzas economía energías nos saca una reina de espadas tenemos aquí la carta del ermitaño y tenemos acá un 6 de espadas bueno fíjate me dicen las cartas que tú has estado bastante y como que estos últimos tiempos te has estado preparando has estado como que buscando información como que te has estado preparando para algo diferente en tu vida y eso que tú has estado haciendo como que es el momento ya de avanzar por lo que quieres y puedo sentirlo porque tienes acá este 6 de espadas y tienes acá esta reina de espadas esto eso que pues lo que tú has estado trabajando eso en lo que tú has estado meditando y has estado analizando la situación es el momento de llevarlo a cabo y de recuperar tu control de recuperar tu economía de recuperar la seguridad en ti y es lo que estoy viendo acá mi querido capricornio así que viene nuevamente el control total para ti ahora vamos a ver qué nos dice si estás estudiando te estás superando que nos dice las cartas vamos a ver quién salió acá unas de espadas tenemos acá un 4 de espadas y tenemos acá un 2 de copas fíjate acá me dice mi querido capricornio que si tú eres lo que te estás superando estos momentos es el momento para ti como de de tomarte un descansito tómate un fin de semana desconectate totalmente del mundo hazlo para descansar para recuperar tu energía para recuperar a liberar tu mente un poco de tanta tanta información y después que tú hagas eso tú vas a tener todo 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 el control nuevamente vas a tener la claridad mental vas a poder trabajar en equipo nuevamente y te vas a sentir como que todo está fluyendo nuevamente en tu vida así que ahí lo tienes hora de descansar ahora vamos a ver qué posible evento inesperado mi querido capricornio podemos tener para tu fin del mes y aquí sale la carta de la estrella tenemos acá una reina de bastos y tenemos acá un 10 de bastos bueno fíjate que aquí me dice que hay algo que te tiene a ti como muy sobre cargado como muy estresado te veo aquí como con muchas cosas arriba siento que cuando tú dejes este modo de sentirte tan responsable por todo y por todos y empieza a disfrutarte en un poquito más tú verás como todo te va a salir totalmente diferente en la carta de la estrella que está hablando que es el momento de recuperarte de renovar tu vida de remora de renovar tu manera de pensar tienes que tienes que desear las cosas pero con claridad tienes que creer en los milagros tienes que pelear por lo que tú quieres ok así que y tú verás cuando tú cambies la actitud mi querido capricornio las cosas van a ser muchísimo mejor para ti deja de sentirte tan responsable por todo y por todos y piensa en qué es lo que realmente tú deseas en tu vida ahora además de eso te voy a dar un consejito y este consejo de tus ángeles de la guarda vamos a ver qué consejos nos dan para mi querido capricornio vamos a ver capri ok vamos a sacarla de esta manera y nuevamente envíame tus maravillosas energías hacia acá vamos a ver cuál es tu mensaje y dice que invitación dice nosotros dice capricornio nosotros tus ángeles de la guarda te pedimos que nos invites a entrar en tu corazón puedes hablar con nosotros en cualquier momento cuéntanos tus miedos y tus preocupaciones tus placeres y tus alegrías no seas demasiado formal con nosotros porque te conocemos desde la noche de los tiempos en realidad te conocemos mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y te amamos tal y como eres wow 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 bueno mi querido capricornio que más te puedo decir yo que no te han dicho estas maravillosas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba comparte la nota la que es activa esa campanita si eres nuevo o nuevo yo te envío todas mis mejores vibras te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao